Los desperdicios rebalzaban las bolsas de basura, las veredas lucían totalmente sucias, con comida regada, platos descartables, botellas de licor y todo tipo de desechos. En esto quedó convertido el malecón de Chorrillos tras la celebración por el Día de San Pedro y San Pablo. El hermoso mirador que por la mañana se vistió de fiesta, pasada la medianoche, nos mostraba su peor cara. Van a ser las 3 de la mañana y miren la suciedad que encontramos aquí en esta parte de Chorrillos, incluso miren los comerciantes que vendían panchos, dejan estos retazos de los empaques aquí tirados en el suelo. Pero no solamente es cuestión de los comerciantes, vean ustedes como han colapsado las bolsas de basura aquí al lado, al parecer no han sido suficientes y pues toda la basura está desparramada, desbordada. Estas bolsas definitivamente no son suficientes y mostrémosles, Mario por favor, por aquí, como es que no solamente esta parte de la vereda, sino también la pista de Chorrillos ha quedado totalmente convertida en un basural. Estas escaleras fueron colocadas para que los asistentes aprecien gratuitamente el pasacalle, sin embargo, lejos de conservar el lugar limpio, dejaron sus residuos acumulados, mostrando así su indiferencia y mala educación. ¿Por qué la gente deja sucio? Ah, bueno, eso sí, no lo dejo sucio porque no encuentra un tacho cerca, como usted puede ver un tacho cerca, si puso que lo botan al piso. Pero no solo ellos han convertido el hermoso malecón en un basural, los ambulantes, quienes durante toda la jornada de festividad vendieron decenas de apetitosos platillos, al momento de retirarse, dejaron el área pública maloliente, con grandes cantidades de basura, que incluso llegaban hasta las primeras cuadras de la avenida Guaylas. Bueno, no sé, es la costumbre de los peruanos, no sé. Pero digamos, usted se está llevando, sí, toda su basura. No, yo sí, yo los tengo en una bolsita, yo no dejo así, ¿eh? Yo los tengo acumulados todos en una bolsita, pero hay gente que es así, pues, ¿no? Es de todo. Aquí otra comerciante que asegura no haber contribuido con la inmundicia. Está mal porque cada uno debe limpiar su parte que han vendido, nada más. Me parece que ese es justo, ¿no? Así como nosotros vamos a dejar limpio, nada más, y retirarnos, lo único, nada más. Es urgente que el personal de limpieza de la municipalidad de Chorrillos acuda de inmediato al malecón, pero es todavía más urgente que como ciudadanos aprendamos a mantener un ambiente limpio para que festividades tan coloridas no terminen manchadas de esta manera.